¡Puros éxitos! ¡Puros éxitos! ¡Puros éxitos! ¡Del momento! ¡Del momento! En la ciudad de Linares, sería más o menos cinco de la tarde Cuando murió un subteniente, por un comandante, miedoso y cobarde En la cantina, en dos de oros, tomaba cabrieles con el subteniente Cuando llegó el comandante, pidiéndole su arma con dos de su gente Mire señor comandante, yo traigo pistola y estoy amparado Yo traigo mi porte de arma y puedo cargarla por todo el estado En San José, Costa Rica, lo tomaron prisionero Ya se extendió la noticia, por todito el mundo entero Hacia el corrido comienza, del señor Caro Quintero Y esas agentes federales, le formaron la custodia Por ser un gallo muy fino, nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario, y el que nace no se logra Por matar un policía, el gobierno americano Robarse una tapatía, hoy se encuentra procesado El león es rey de las tierras, aunque se encuentre enjaulado En el retén de la loma, estaban cien federales Preguntando por Pedrito, también por Pablino Burgos Pero andaban despistados, le preguntaban a un mudo La B7 es la consigna, de agentes y de soldados Y ese león ya crió melena, van a tener que matarlo No mal no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo, hubo una concentración También pusieron retenes, por todita la nación Lo cierto es que los transportes, Pedrito nos regaló Le mandaron dos agentes, que le pidieran dinero Veinte millones de pesos, era el precio de su cuero Pero como era camuco, lo tomaron prisionero Las rejas no se abren solas, quien el candado quitó De la cárcel de Tijuana, un reo se les fugó Y no es un reo cualquiera Porque ni huellas dejó Lo tenía prisionero, por delitos federales Pero tenía dinero en Tijuana, todos lo saben Que las cortinas de hierro Con billetes solas se abren Anda suelto un gallo giro, que vale mucho dinero Dejen hecho el testamento, los que vayan a prenderlo Porque no van a asustarlo Y tal vez regrese el muerto Entre hierba, polvo y plomo Vivió siempre desde niño Tenía fama de bandido Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Quince años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes Tú sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó, clavando El río bravo, mentado Y así llevó a aquel encargo Los compradores del polvo En el condado de Hidalgo Ya lo estaban esperando Cuatro reos se fugaron De Reinos a Tamaulipa Doce ladores mataron Arriba de sus garitas Salieron a despoblado Traían la rabia en las tripas A ese kilómetro treinta Llegaron los criminales Portaban dos metralletas Del arsenal de González Y a bordo de camionetas Mataron dos judiciales Siguen sembrando el terror Y se van a Monterrey Pero el señor director Que representa la ley Dijo a su corporación Cumpliré con mi deber A orilla del río bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Que ella lo mandó a amar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Que era cuestión de esperar Ese capricho va a ser tu ruina Le dice Adriana a su hermano No te apasiones No te apasiones Sé que eso te está pasando Fernando Silva Fernando Silva Traía una rubia Que era una piedra preciosa De cuerpo esbelto Y mirada altiva Y la quería ser su esposa Adrián su hermano La conocía Y le vivía reprochando Las hembras bellas Suelen ser falsas Tenlo presente mi hermano Pero el tranquilo Le contestaba Justificando a su amada La quiero mucho Porque es muy linda Y estoy seguro Que me ama También en colimas y aire Y es cuna de hombres cabales Ahí nació Florentino Jefe de los judiciales Ventura su apelativo Con decisiones formales Su trayectoria es muy grande Su récord muy conocido Al frente de la Interpol El hombre ha sobresalido Enemigo de la mafia Y de los narcos temidos Y de los narcos temidos Para hablar de Florentino Hay que quitarse el sombrero Su fama ha llegado lejos Ya cruzó hasta el extranjero La prueba está en Costa Rica Con el caso de Quintero El carro ya se paró Ya está cayendo la tarde Y yo presiento teniente El hombre que va a sudar Para llevarme Mira rojo no le busques Te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre Y a donde iba el contrabando Ya me arrancaron las plantas Y me amarraron las manos Y con tantas calentadas Mi nombre se me ha olvidado Mas como voy a escatarme Te voy a inventar un cuento Seiscientos mil centenarios Era el robo de Sarmiento Se los llevó al Santo Niño Y así ayudó al movimiento Señores este corrido Permítanme que les cante Lo ha dedicado a un amigo Del resguardo en su mandante Que susaba a los Pikachu Terror de contrabandistas Es hombre que nunca duerme Siempre siguiendo las pistas Por ser un hombre derecho Han querido asesinarlo Pero siempre por la espalda De frente no han de lograrlo Hipódromo de Reynosa Después de un fuerte aguacero La tabla quedaba lista Y la inauguraron primero Para que hicieran historia Los caballos que corrieron De Matamoros se vino Con un récord espantoso El comandó El comandó un hueco fino De pura sangre y hermoso Toda la gente se dijo Que iba a salir victorioso Y del estado de Texas Se hizo presente el careto Y los hermanos Salinas Le fueron todo su resto Fijaron trescientas yardas Para poner el cabresto Matamoros Tamaulipas Y a doce de diciembre De Tamaulipas y Texas De donde quiera hubo gente Vinieron a las carreras Al Tlahuachal nuevamente Ahí jugaron dos cuacos Muy finos de cabo a rabo Corrieron en cuatrocientas El oscuro con el saino En dólares las apuestas Pago un contrato firmado Oscuro y cuarto de mía Muy ligero y muy bonito Por ser su santo ese día Lo marcaban favorito La gente al verlo decía Que era el mentado Lupito Mi caballo pobre al igual que su dueño Y que tú esperaba Que salieras tú Tu vestido limpio Y mi ropa empolvada Hacían un contraste Muy poco común A mil veinte años Tú tenías quince Sabía que me dabas El más puro amor Tú eras una virgen Y yo un pobre diablo Que pasaba el día En aquella labor Aspera en mil manos Y tu piel tan fina En mil rasos fuertes Te pude dormir Como he de olvidar De tus besos de niña Los que yo tenía No más para mí Pero el tiempo pasa Y la gente cambia Vino un perfumado Y me robó dolor Aventaste al suelo Mi amor tan honrado Porque te encontraste Un partido mejor Sentí mi pobreza Y miré mi caballo Su cultura vieja Y sus ojos cansados Decidí marcharme Y dejé mi tierra Jinete y caballo Nos fuimos llorando Aspera en mil manos Y tu piel tan fina En mil rasos fuertes Te pude dormir Como he de olvidar De tus besos de niña Los que yo tenía No más para mí DJ DJ Echo